Mil vacios que llenan nuestra mirada en un eco de luna y de espacios, mil vacios que se borlan de nuestro pequeño tranquilo, con el eco del espacio y del tiempo. Mil vacios que llenan nuestra mirada en un eco de luna y de espacios, mil vacios que llenan nuestro pequeño tranquilo, con el eco del agua y del espacio, mil vacios que se borran de nuestro pequeño tranquilo, con el eco del espacio y del tiempo. Mil vacios que llenan nuestro pequeño tranquilo, con el eco del espacio y del tiempo. Mil vacios que llenan nuestra mirada en un eco de luna y de espacios, mil vacios que llenan nuestro pequeño tranquilo, con el eco del espacio y del tiempo. Mil vacios que llenan nuestra mirada en un eco del espacio, mil vacios que llenan nuestra mirada en un eco del espacio, mil vacios que llenan nuestro pequeño tranquilo, con el eco del espacio. Con el espacio y del tiempo, mil vacios que llenan nuestro pequeño tranquilo, con el eco del espacio y del tiempo.